Hola, te invitamos a ver el capítulo 8 de Femetemanía. Hablaremos de cómo se están gestionando todos los residuos en las islas, de qué se está haciendo y qué más se podría hacer. Además, les ofreceremos reportajes de empresas, cursos de formación y ofertas de trabajo. Todo eso y más en Femetemanía. ¡Anímate a verlo!